Gritos de desespero, gritos de angustia, gritos de desesperación no son las 6 de la mañana con un minuto estamos en hechos primera línea ahí veían una imagen que aterra es un asalto que estaba ocurriendo en barrio de xochimilco en oaxaca dos sujetos interceptaron a dos mujeres y en sólo 10 segundos cometieron el robo claro que gritaron claro que pidieron auxilio y eso activó la alarma vecinal muchos algunos más bien salieron a ayudarlas pero ya no pudieron detener a los criminales y preocupa mucho porque esta 2023 van más de mil robos a transeúntes en oaxaca